Y que viva México Vámonos con ese tema que nos dice Yo la quiero tanto chiquita Escúchalo, vámonalo Siéntelo Vamos a dedicar esta noche La melodía para todos los chavos escandalosos Dulce no viene seciando la presa manía Escúchalo, siéntelo Desaloso ¡Ajá! ¿Cómo se dice? Sabroso Doy un saludo con la noticia Hasta Carolina del Duarte La gente nos aniversa a Puebla ¿Qué querés? Yo quiero un saludo, es una disculpa ¡Baluntas! ¡ Unto! ¡Baluntas! ¿Cómo se dice? ¡Panoa! para la gente de Tlaxcadita la Bella para la gente de Pachuca para la gente de Brooklyn la gente de Nueva York Somidero Total ya nos acompaña Víctor Tevez échale Víctor y Somidero Total y se lejos salimos al paseo llegamos la Santa Grifa ya nos recortamos Gordo Jampo Abeja para Cuadrado Paloma Pesano yo la quiero tanto chiquita cuando quiero que seas esa es la botanita Palomita esta ilusión de mis días y esperanza para la banda de Neco Diversi Raza Loca canta Grifa el judio del conio del payaso el conio del campo el perifo el wiki con el foneja Raza Locaz de Parzón yo la quiero tanto no yo la pago mi vida sabroso Pisa del cielo, cayeron mis celos. Lupita, ¿cuánto te quiero? ¡Ajá! ¡Panami! ¡Cochas de Mani! ¡Y Gessy! ¡Y las chicas de Los Ángeles, California! ¡Cochas de Marisol! ¡No! ¡No puedo creer que venícesos en los parques, yes? ¡Panami! 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 ¡Ajá! ¡Cochas de Marisol! ¡Cochas de Marisol! ¡Ayo, Tío! ¡Panami! Hay nomás, un poquito de la música sabrosa, jóvenes. Tenemos uno más, uno más, sí, uno más. Uno más y lamentablemente, pues viene la presencia de Super Lucky. Lamentablemente se nos fue el tiempo rapidito, ya que hoy los festejados tenían que trabajar más tiempo que nosotros. Así que el tiempo es muy corto. Es momento de meter muchos invitados, pero también es lamentable porque no alcanza el tiempo para todos. Pero bueno, vamos a continuar el último tema, y viene la presencia de Super Lucky, también vienen los metados de Rancho, ¿verdad? Un poquito más después, después un tema más, viene Super Lucky y después los metados de Rancho. Bueno, quisiera tocar un segundo para Panchito, que nos acompaña, para Manny. La Manny, la familia de Los Ángeles, la gente de Bogotín, la Puebla. Pero bueno, pocas palabras y voy a tocar un tema que voy a dedicar, lo muy esencial, a todos esos chicos y chicas enamorados, que alguna vez estuvieron bien enamorados y después terminaron y cada vez quedaron puros recuerdos. Siempre te recuerdo, chiquita, escúchalo, vángalo, siéntalo. Puro poderoso, 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 puro poderoso. ¡Esta noche! ¡Furo poderoso, futuro poderoso! ¡Y me gusta como piensan las guitarritas! ¡Ajá! Jenny, 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 Jenny... ¡Farizón! ¡Vinche Matón! Francisco Uruguay de la Fuerza María ¡Farizón! 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 ¡Ajá! ¡Farizón! 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 Buenas Padrino, un pesante. Abrazo, vengan para el gran Padrino. Quien que hace un segundo. El Jeffrey, su compañero. Una cruz de machistas pasivos de la lumba. El amor de Lens y Melo Lemos a la tumba. El San Antonio. El San Antonio. El San Antonio. El San Antonio. Esta noche son Bruno, Iván, toda la familia Bruno y Marcito, Cercados y Marquitos. Ahora la guitarra. ¡Qué chula guitarra! 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 ¡Esan! ¡Ajá, chamos escandalosos! ¡Vamos a mandar salud para Nancy! ¡Bien! ¡Tengo la familia Ramos, Nancy su esposa! No voy a olvidar, no sé lo que voy a hacer La gente de Hidalgo, para Jessy en la abuela Puro poderoso, puro poderoso, también Jessy Esos tremendos de madrumba, llegados, ya llegó el escudo Ahora la guitarra, toda la comida Bruno Vamos a mandar un saludo para Anahí Lagunas Su femecita, la estelita, un saludo para la familia Lagunas Y Anahí Lagunas Y dice, sabroso, no nos esperen el éxito ni pecados La presa María Échale, padrino, solamente cinco segundos, ¿ok? Que no estamos aquí, mi corazón Con el cumbia Con el brazo de la cumbia Hoy presentes, Adolfo Santo Y un tomateón, usted Palancito Guerrero Seguro La persona mía desde Maryland Hoy presentes ya Con el cumbia de la cumbia Maroncito Guerrero Monzo, moviendo la colga Sabroso, churro de la vida Para mí, el Soriano Hay uno de los Soriano, Soriano Ajá, como dice Próxima semana nos vemos Con César Juárez, un saludo fantástico Mi hermano, mi vida de fuerza Ajá, de recto en su trono La reina por su corona Valán Guerrero por su voz perrona Reina del éxito Soran, Yuri, Castillo, Príncipe, Martín Marquitos, André, Laritza Eterco, Juanito Emilio Bravo, Sopran, U.S. Falesfoki, Silbertín Digni, Contagel Andrés Productions Sonrisas, Yantulín Reina del éxito Con César Juárez, Un saludo fantástico Yo, que viví en mí Mi vida en mí, mi corazón te vi A mí, que viví en mí Tanto también me entregaste el corazón Se va Se va la melodía Muchas gracias Aquí los llevo en el corazón Que Dios me los bendiga Quienes un perroquín Que Dios me los bendiga No voy a disfrutar Que Dios me los bendiga Para José y su perroquín Para José, Maestro Te repito Que Dios me los bendiga Quienes un perroquín Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga ¿Esto va? Gracias, quiero que nos siga.